Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo este libro, El oficio de morir. Un libro de Miguel Oscar Menaza, publicado por la editorial Biblioteca Nueva en el año 1983. Vamos a compartir primero. ¿73? ¿83? ¿83? ¿Cuánto? 83, 8, 3, 1983. 40 años. Va a hacer 40 años, sí. Que tal amigos, bienvenidos. Vamos a empezar la lectura. En breves instantes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? David Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches amigos, dice David Sánchez. Vamos a comenzar a leer en breves instantes. Lo pueden compartir también en su muro de Facebook. Porque ya saben, si somos más, podemos ser mejores. Bueno. Falta una cosita más. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos leyendo por donde habíamos dejado, que era la interrupción segunda. Estamos leyendo el oficio de morir. El niño ya poeta huye del hogar. El niño ya poeta huye del hogar. Hola, buenas noches. Saluda a Paqui Robles. Y pequeño y feo como era, no fui tan lejos. Todo era noche y soledad, lejos de sus brazos amables. Ella y mis hermanas, locas, locas amantes de la libertad. Recuerdo tu cuello en los labios de aquel desconocido. Y me porté como un varón. No dije nada a nadie. Fui tranquilamente al baño y me hice una puñeta. Colosal, arbitraria, una puñeta mágica. Sin revistas, sin fotos, sin mi cuerpo. Solo tu rostro y a instantes, como una bocanada de viento huracanado contra mi cuerpo, tu cuello en sus labios. La alegría ese día fue para todos y para todos hubo magnífica libertad. A papá lo engañamos y ese día nos sentamos a comer tranquilamente. Comíamos en la cocina y en la cocina hacíamos nuestra vida. Y también las porquerías de la tarde y largas conversaciones nocturnas. Y se encendían un cigarrillo o dos y en la cocina nos masturbábamos todos juntos porque en verdad éramos una familia de pajeros. Y una tarde en la cocina mi padre habló de más. Le pegó a mis hermanas y yo esa tarde juré matarlo y lo maté. Abro la alcantarilla de mi corazón para volcar los últimos desperdicios. Que nada quede en pie, que nada quede en pie. Que todo vuele por los aires. Que no se deje de manchar ningún nombre, que todo arda. Enanos, mis enanos, el hombre puede más. Cuando recuerdo aquella infancia desolada me reviento con tangos. ¿Y a quién le importa si bostezo o hago el amor con las paredes? En mis manos, pequeños trozos de piedra en el cordón de la vereda, vi pasar el agua podrida entre mis pies descalzos. Y fui feliz. Y recorría el agua con mis dedos. Y entre las olas, capitán en medio de la borrasca, barco enclavado en medio del mundo, con el agua hasta el cuello, con la mierda hasta el cuello, fui feliz. Si usted quiere un niño solitario, pensando que el mundo de los mayores, raro, espectacular, dramático, más bien estúpido y superficial, no era el mundo adecuado para un niño. Y tener cinco años no eran suficientes para canjearlos por la libertad. Y entonces rompía piedras, de rabia y de dolor, en el cordón de la vereda. Y cada nuevo trozo de piedra era un ejército que se extendía y se multiplicaba y tomábamos el poder y decretábamos la libertad. Llegar siempre me resultaba maravilloso. La muerte de mi abuelo y que Carmen, la amiga de mi tía Sara, sorbiera mi cuerpo en el zaguán contra la sombra de la higuera, todo me hacía bien. Que el caballo de mi tío José comiera con nosotros y que mi madre se rascara el culo delante de todos, eructar era salud y tirarse pedos más salud todavía. Emborracharse, tocar las tetas de las mujeres o comerse un higo directamente de la higuera, todo estaba bien. Comerse un higo directamente de la higuera. Y entre tanta miseria una ceremonia, bailar el tango. Mi madre con todos, yo con mi madre. Su cintura de plata me decían los hombres, su cuerpo de mimbre y yo me ponía contento y ella quebraba su vida entre mis brazos. Y los aplausos me envolvían y era entonces cuando el mundo se detenía en esa cintura y así tanta locura clavada en el centro de mi corazón entre los aplausos. Todo era verde y frescor las primaveras. Todo era... Todo era verde y frescor las primaveras. El tango es revulsivo, habla de todo. Mueren a mi alrededor plantas y animales y hombres y pálidos murmullos. Dejo de latir para encontrarme con tu perfume alado. Niño y pez, nado sin rumbo, para nacer y morir entre tus nalgas vaporosas. Movimientos de algas sobre un mar espeso y atormentado. Y desesperado te miraba a los ojos y te recortaba del aire tu sonrisa y me la pegaba a los labios. Ave de luz, espejismo donde se desvanecen todas las miradas. Traque a fulgurante, vino desmedido para mis pequeñas entrañas. Recorro la casa como un animalito tocado en pleno vientre. Me retuerzo, pienso que es el fin. Salgo a la calle y busco entre las personas algún signo de vida. Miro al cielo, miro la tierra, no estoy en ningún lado. Busco desesperadamente entre tus piernas, toco fondo. Huido de su hogar, el niño poeta recuerda a sus padres. Tu canto era el canto de las sirenas y mucho más. Mi cuerpo era poco para tu amor. Para tu amor de bestia encadenada, mi temblor era poco. Mis palabras, mis pobres conclusiones. Tu mal era incurable. Él me decía, ella es como los niños, juega un rato con ella. Voraz como los niños, me decía. Nunca es feliz, siempre quiere más. Un cuerpo que no sabe lo que quiere, siempre quiere más. Como me pasa a mí, le contesté. Como me pasa a mí. Y salí corriendo y seguí gritando hasta la esquina. Le pasa como me pasa a mí. Y estuve contento todo el día y por la noche. Hice los deberes con alegría y recé un padre nuestro. Y después me hice una paja y enseguida me quedé dormido. Entre sueños vine a ser una flor. Todo era tierra y soledad. Camelia ensangrentada. Caíste exactamente en medio de las vías. Mis esfuerzos eran insuficientes y mis lágrimas se mezclaban con tu sangre y el empedrado brillaba como nunca. Cuando escuché el ruido del tranvía, volví a pensar que estabas loca. Y me escapé volando y volé por encima de árboles y techos y me paré en la puerta del cementerio a esperar que, a la mañana siguiente, te enterraran. No quise ver cómo el tranvía te había despedazado. Te recordaba hermosa, con una palidez de virgen somnolienta. Y dormí una noche entre los muertos y fue apacible noche y los vientos y los sonidos nocturnos, tan natural la noche en los cementerios. A la mañana siguiente no te vi pasar. Lloré otra vez más por haberme equivocado. Besé un poco de tierra por las dudas y volví a casa. En el camino a casa, caminé noches y días y todo era lejano. Entontecido por el hambre, el niño poeta de regreso a su casa roba para comer. Y robar no era difícil para un niño. Iba jugando por la calle y al mismo tiempo robaba robaba y nadie notaba la diferencia. Robé sólo para saciar mis necesidades, su dolor. Un litro de leche, dos barras de chocolate, un jazmín, para oler adecuadamente cuando me encontrara con ella, un lápiz y un cuaderno para dibujar el recorrido por las noches. Y antes de llegar, follé con María, la vieja por diosera, juntadora de inolvidables basuras y pedidora sublime de limosnas. Y le robé unas monedas. Llegar con un poco de dinero a casa, me dije, aliviará la pena. Ella tampoco esta vez me dejó hablar. Rotunda en su delirio, descargaba sus golpes de furia. Claro, contenido sexual había en esos golpes. Gritos inconcebibles, donde yo era un salvaje degenerado engañador y que ya no tenía remedio. Cuando terminó su crisis, le grité que había estado trabajando y tomando las monedas que le robé a María, se las tiré en la cara y no la vi más. A los diez años en mi barrio, cuando uno se iba de su casa, era para no volver. Sin saber, caminé hasta María, que ya no estaba sola. Su hermana, la piojosa, y Josefina, la paralítica, conversaban con ella alegremente, como si ese día nada hubiese pasado. Al verme llegar, María le pegó una patada a una pequeña rata que ahora dolorida aullaba mi dolor y le dijo de costado a sus acompañantes, esta noche habrá fiesta. El niño es un delirio. María, centolla marina, pidió que untaran su cuerpo con grasa de cerdo, podrida, para que su cuerpo fuera el cuerpo de una princesa entre mis brazos. Yo más bien estaba triste y dije, cuerpos y olores del horror y rieron las tres, estúpidas, superficiales, y me parecieron en ese momento de la risa tres princesas y en medio de esa ensoñación unté mi cuerpo con esa grasa negra y nuestros cuerpos eran resbaladizos y así podían escaparse de la luz de la luna. Bajaron a Josefina a la silla de ruedas y nos tiramos sobre la tierra entre los pedazos de comida y quedamos unidos para siempre. Cada movimiento un nuevo vicio. ¡Qué fantasía! Cada vicio un secreto mortal. A mí, como en la casa del abuelo, todo me parecía bien. Mis pies, sexos de la noche, poderosa imaginación, explorador incalificable, todos los orificios, toda la crueldad. Y me dormí tranquilamente en los brazos de María. Me desperté al comás, me desperté al compás de agudas sirenas enloquecidas y feroces miradas de policías armados. El horror fue infinito. Las tres princesas, divinas por dioseras de mi amor en la noche, estaban muertas, despedazadas a mi lado. Y mi flamante cuerpo nuevo estaba ensangrentado. y así me llevaron a la cárcel y creyeron que yo era el asesino. Mi primer noche fuera de casa fue fatal. Saluda, Temo Hermosilla. Hola. Temo Hermosilla. Saluda. Hola. Carlos Latorre dice Un enorme placer escucharos. Teresa Poi dice Seguimos juntos. Carlos Latorre pregunta Cómo estamos los dos y que hoy estoy al natural, sin filtros. Vale. Y ya hemos dicho... Ah, y Amelia también está. Hola. Y luego también están Paqui y David. 5 de noviembre de 1976 Una cantidad de horas sin escribir nada me ponen fuera de mí. Estar pensando todo el día en el dinero que me falta para hacer esto o aquello terminará no solo con mi escritura sino también con mi vida. Una voz interior me grita Menaza. Escriba la novela. Cuéntenos, poeta, alguna semblanza de su vida. Traiga hasta nosotros aquella niñez inolvidable. Me dejo llevar por los recuerdos y todos los recuerdos me matan. Leo los diarios. Aparece mi nombre varias veces. Escribo un poema fenomenal y se lo mando a la revista Cantil para su publicación. Espero tranquilamente que una mujer me proponga el cielo. Escucho por la radio todo el tiempo música en inglés. España se va a la mierda, pienso, y sigo escribiendo. Mañana le escribiré una carta al capo de la radio para que pongan dos o tres audiciones importantes de flamenco. Después me lavo los dientes. Cuando entro en el baño siempre me acuerdo de Clotilde. Llaman a la puerta, dejo de escribir. Es Gretel. Hola, Gretel, le digo. Y cuando me besa le muerdo los labios. Siempre el mismo, me dice. Y yo literalmente termino de tragarme su sangre. Hoy estás muy dulce, seguro que no tomaste la medicación. Y le toco el culo. Eso a Gretel le gusta siempre. Cuando era chiquita siempre tenía miedo que le tocaran el culo por la calle. Siempre llegaba a la casa corriendo y con sus dos manos tocándose el culo. Después se psicoanalizó un tiempo con un lacaniano y consiguió olvidar. ¿Y los chicos? Preguntaba Gretel mientras se desnudaba. Bien, los chicos, bien. Le contestaba yo mientras comenzaba a masturbarla. Ella se levantaba ofuscada y dice haber venido a tener una conversación conmigo y se da cuenta que eso es imposible y se tira por la ventana. Yo la levantaba del piso casi muerta y me la cogía y ella con sus últimas fuerzas me mordía ferozmente el cuello y yo le pegaba bastante fuerte y ella, por fin, era feliz. Gretel, mi Gretel, mi pequeña y le ayudaba a ponerse el abrigo porque Gretel siempre aparecía en invierno y cuando se iba siempre me decía lo mismo. La próxima vez me gustaría hacer el amor con usted. Tenga confianza, le contestaba yo mientras encendía un cigarrillo. 6 de noviembre de 1976 Vivo en España sin saber por qué. Unos dicen por mis fantasías modernas de engrandecerme. Algunos dicen que vivo en España escapándome de la dictadura militar de mi país. Otros dicen que todo lo hago para mejorar mi escritura. En España nadie piensa bien de mí. En España, nadie piensa bien de mí. Unos que soy un loco, algunos que soy un cobarde, otros que soy un fanático. Yo no digo nada. Cuántos fragmentos de ser como yo América no pudo soportar en sus entrañas. Carlos Latorre dice El oficio de morir, el enésimo libro del poeta Menasa y sus incombustibles textos, tan vigentes y tan de actualidad que parecen sacados hoy mismo de la imprenta. 7 de noviembre de 1976 Desde que vivo en España, cada vez que detengo el tiempo de mi vida para escribir, estoy amenazado por algún dolor muscular que la mayoría de las veces, cuando acontece, es en los músculos del cuello y algunos músculos de la espalda. Por ejemplo, en este momento no me duele, pero de tanto en tanto, siento que no puedo hallar la posición correcta para mi cuello y la mitad derecha de mi espalda. Como si escribir fuera una pesada carga incontrolable. Como si mi cuerpo no pudiera todavía acceder y la mitad derecha de mi espalda. Totalmente. La mitad derecha. Junto conmigo a mi escritura. ¿Qué trajiste? No, yo no traje nada. Está hecho. ¿Cómo? Está hecho, pero yo no traje. ¡Cruz! Ahí está. Uy, 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 uy. Voy a tirar la basura. ¿Qué? Voy a tirar la basura. Vale, anda a buscar. Vale. ¿Lo querés correr? Sí. ¿Interrumpimos entonces? ¿Qué? ¿Cortamos? Corta un poquito, que volvemos enseguida. Vamos a cenar y volvemos enseguida. Así que no... No se lo pierdan. Les esperamos que aún hay más. Hasta ahora. Vale, vale, vale.